hola y bienvenido espero que disfrutes del vídeo y que te sientas bien muy bien la catedral basílica santuario de nuestra señora de la paz más conocida como la catedral de san miguel se encuentra ubicada en la ciudad de san miguel el salvador la iglesia metropolitana del divino salvador del mundo en la iglesia principal de la arquidiócesis católica de san salvador en el salvador y sede del arzobismo metropolitano la catedral de santa ana es la iglesia principal de la diócesis católica de santa ana en la ciudad de santa ana el salvador este templo tiene la vocación de la señora santa ana la madre de la bienaventurada la parroquia maría auxiliadora también conocida como la parroquia de honrúa se encuentra ubicada en la ciudad de san salvador el salvador es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad antes de continuar te invito a que te suscribas y que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos el salvador la parte delendarse uno salt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.